Es que es un... Quería hablar con usted de Tabarnia porque ha apoyado públicamente este movimiento Para recordar a los oyentes de Equinox Radio, Tabarnia es un movimiento de activistas a favor de la unidad de España ¿Se podría compararlo con el Tea Party en Estados Unidos o en la Manif Portus en Francia Que militó contra el patrimonio homosexual? No tiene miedo... Perdón, es que no estoy para nada de acuerdo en esa comparación que acaba de hacer Te explicaré lo que quería decir Que Tea Party y la Manif Portus era un movimiento que no estaba en un partido político Pero que estaba al lado de un partido político que tenía la misma opinión que el partido político Por ejemplo, la UMP de Sarkozy estaba contra el matrimonio homosexual y la Manif Portus también Es que es un... O sea, me está usted comparando un movimiento que está en contra del matrimonio homosexual Que para mí es una cosa básica en democracia igualitaria con lo de Tabarnia Además yo le pregunto, ¿al lado de qué partido está Tabarnia? Es que yo le digo una cosa, nosotros no apoyamos la tesis de Tabarnia Ni el movimiento de Tabarnia en el sentido de decir que sí que se tiene que independizar Tabarnia del resto de Cataluña Es que nosotros lo que hemos dicho públicamente es que es una broma O sea, lo de Tabarnia es una broma Es un argumento espejo que pone a los independentistas contra sus propias contradicciones O sea, para nada nosotros damos apoyo a la independencia de Tabarnia Ni tenemos participación en el movimiento de Tabarnia Ni está al lado de nuestro partido Como un tuit me parece fantástica broma Es una broma fantástica, argumental que pone al independentismo ante el espejo Y desde luego, compararlo con movimientos que están en contra del matrimonio homosexual Me parece increíble No, mi comparación no era la idea Mi comparación era que la manif por todos estaba al lado del partido de Sarkozy Y va en el mismo sentido, como Tabarnia va en el mismo sentido que Ciutadans Pero, perdone, perdone, hay muchísimos movimientos que usted podría haber cogido de comparación Me parece increíble que utilice ese Y segundo, Tabarnia no está al lado de Ciutadans Tabarnia es una broma para mí Que apoya todas las tesis de todos los partidos constitucionalistas Pero no es que esté al lado de Ciudadanos Es que nosotros no queremos patrimonializar para nada ese movimiento O sea, es que de verdad Me sorprende muchísimo esa comparación que ha hecho usted con la de movimientos que hay Ha cogido una que va en contra del matrimonio homosexual La manif por todos fue el movimiento contra François Hollande Lo más importante durante su mandato Como se parece que Tabarnia es el movimiento social lo más importante Contra la independencia, que no sea político como Ciutadans No, Sociedad Civil Catalana es el movimiento más importante que hay en Cataluña Que es transversal, que no favorece a ningún partido en concreto Pero sí que apoya, obviamente, las tesis de la igualdad, de la unión, del europeísmo Que defendemos en todos los partidos constitucionalistas Insisto, ¿qué es Tabarnia para Ciudadanos? Una broma fantástica, argumental, que pone ante el espejo a los independentistas No sé si han hecho alguna manifestación Ah, pues nosotros no fuimos a esa manifestación Pero en cualquier caso, es un instrumento argumental Para demostrar que los partidos independentistas defienden unas tesis que no tienen sentido Porque cuando tú utilizas esas tesis independentistas dentro de Cataluña Ya se ve que es absurdo, se ve que es absolutamente loco Tú pensar que vas a empezar a dividir Cataluña, igual que piensas que vas a empezar a dividir España O poner por encima siempre lo que nos separa, que no lo que nos une Pues son movimientos que son absolutamente anacrónicos Por tanto, nosotros no apoyamos el movimiento secesionista de Tabarnia Nosotros no queremos que Tabarnia sea una comunidad autónoma dentro de España Es que lo utilizamos simplemente, yo creo que ellos lo utilizan Como una broma para decir Aquí tenéis independentistas un espejo en el que miraros Y de repente veis a personas independentistas utilizando argumentos unionistas y a la inversa Y es fantástica broma